Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Aceite vegetal cartamos a $36.99. Todos los cereales Kellogg's de 350 gramos o más con 30% de descuento. Y todos los pañales Tinimaxi, Bebín Super, Chico Elastic, Kiddies, Baby Sec, Ultra Sec y Bebetips con 30% de descuento. Vigencia 3 de julio. No te preocupes y ven a Merco.